Cerca de 18 mil personas se benefician nuevamente de los centros de salud de Moravia y Picachito, pues estos retoman la prestación del servicio al público luego de un proceso de remodelación de su infraestructura. Hoy los centros de salud cuentan con una sede renovada. Estamos reabriendo los centros de salud de Moravia y Picachito, centros de salud que se encontraban desde hace algunos meses en un proceso de remodelación de su infraestructura para mejorar la calidad de los servicios que prestamos allí. Estaba súper deteriorado, se veía muy acabado, amarillo, pues le faltaba pintura y muchas cosas. Y ahora que entré con mi mamá justo le dije, uy, está resplandeciente, se ve muy bonito. Los centros de salud Moravia y Picachito benefician a 17 mil 671 personas y cuentan con servicios de enfermería, consulta médica general, odontología, radiología odontológica, servicio farmacéutico, toma de muestras de laboratorio y ginecología. Debemos cuidarlos porque mucha gente entra a los baños y tira el papel al piso, no lo organiza. O sea, debemos cuidarlo como si fuera la casa de nosotros y mantenerlo limpio y organizado. 39 de las 55 sedes que forman parte del plan de mejoramiento ya han finalizado obras. Siete están en ejecución y nueve más aún faltan por iniciar. Pensionado del IS, hoy Colpensiones, si se pensionó entre 1985 y 2004, reclame el retroactivo al que tiene derecho, reliquide su pensión 366 55 55.